Marca País, encabezada por el Presidente de la República, por el Ministro de Turismo David Collado, por el Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, y todos los miembros del sector privado están presentes aquí hoy. El propósito de la reunión es establecer la Agenda del 2021, primero basada en el estatus del compromiso que tiene el sector privado de recaudar 2 millones de dólares para poder hacer todos los trabajos pertinentes a la contratación de una agencia de manejo de crisis para la República Dominicana que colaborará para que nuestro país salga de cualquier obstáculo o cualquier situación que se presente hacia el futuro. Eso está caminando, eso se va a presentar el estatus de donde estamos al Presidente de la República en el día de hoy. También se están estableciendo comisiones que están trabajando para crear los protocolos y las normativas para la certificación de los productos dominicanos que serán catalogados como marca país. Y eso está parte de la Comisión Público-Privada, está trabajando también para iniciar en este 2021 con esa certificación. La Comisión de Turismo, una comisión muy importante que va a trabajar para el restablecimiento y la apertura de nuevo de los hoteles de nuestro país, sector sumamente importante para el desarrollo y que volvamos otra vez a generar todos los empleos y volvamos a abrir la economía en la República Dominicana. Por último, la Comisión va a hablar sobre el estatus del concurso, el concurso del logo, que quedó pendiente en diciembre producto del virus, lamentablemente, afectó a algunos de los participantes, de los mentores y tuvimos que detenerlo. Hoy vamos a dar inicio ya a los finalistas, vamos a iniciar y anunciar ahí arriba todo lo que va a ser el cronograma de programas de televisión donde finalmente la población va a elegir los finalistas que queden para el logo. Estamos muy optimistas que tanto del sector público y privado, trabajando unidos, vamos a poder echar para adelante a nuestro país. Lo mejor es estar preparado, trabajar, buscar las soluciones en conjunto y renovar de nuevo la esperanza de todos los dominicanos. Nuestro país va a salir adelante de este virus, va a retomar el curso de la economía, todo el mundo va a volver a tener empleos si es por el esfuerzo que vamos a poner. La verdad que estamos muy alegres de estar aquí hoy reunidos, el sector público y el sector privado, y espero que así empiece a verse todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado cuando lanzamos el proyecto estratégico de Marca País República Dominicana. No quisimos para fines de... hay muy poco espacio y para no dilatar mucho la agenda del presidente, pues, tener esta conversación allá arriba. Pero estamos comprometidos con echar para adelante a nuestro país. ¿Y los dos millones de dólares que usted se requiere, se necesite, de dónde van a ser? El sector privado, todos los miembros de la comisión están comprometidos para aportar y llenar el fondo de los dos millones de dólares. Recuérdense también que hay un compromiso por parte del Ministerio de Turismo de crear otro fondo de pideicomiso de dos millones adicionales. Eso va a permitir tener cuatro millones de dólares disponibles para todo lo que tenga que ver, de nuevo, con el manejo de la imagen, la proyección hacia afuera y sobre todo los manejos de crisis que puedan presentarse en la República Dominicana. ¿Y cómo va a ser el proceso de escogencia de esa empresa internacional? Vamos a hacer una licitación formal, profesional, como la hacemos dentro del sector privado para la selección de suplidores y la comisión tomará una decisión, pero los protocolos y los criterios serán públicos para que todo el mundo esté claro de cómo lo estamos seleccionando. Gracias a todos ustedes, señores. En otro orden, no me puedo quedar mucho tiempo como el presidente está empezando la reunión. Pero es algo grande, ¿qué le parece a la disposición del gobierno? No, explicó. Mira, el presidente va saliendo, ¿sabes? Sí. Presidente, y ese decreto de República Digital... Seguro que las vacunas creadas por el gigante asiático tienen sus ventajas. Es verdad, ¿y qué tiene que despedir o algo? No, pero esto no tiene que ponerle que siempre conseguir un amor. Eso es cuando es un... ¿Cuándo te caerían las dos? ¿De qué es el tránsito? El lunes el presidente va a anunciar la vaina, eso es lo que hay que decir. ¿Oye?